Tú eras la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella que se espumó Tengo a que nos perdamos y quiero vernos Vivir, ¿dónde estás tú? Estaba cuidando tus espaldas, no veía quién era tu ángel de la guardia Cada beso tuyo era mucho más frío Con el tiempo darte un beso era un desafío No valoraste cuando lo necesitaba Y ahora estás llorándome como si nada Fue tu culpa tomar el camino equivocado Ya es tarde para que tú cambies el pasado Hubiera deseado que lo nuestro funcionara Pero fuiste más seca que el desierto de Sahara Nuestra relación no dio pa' más Tú fuiste la estrella, pero la estrella fugaz Le echaste encima este incendio forestal Cada día que pasaba se acercaba el final Pasó de ser un amor incondicional A golpes mentales como la era medieval Tú eras la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella Yeah, yeah, esto es fantástico Lion Records Es el fantasma Yeah, dice Mentira no era la sombra de tu luz Cada palabra tuya me mandaba la taú Tu mirada fría dentro de un iglú Con el tiempo me hacías mala la salud Nunca me dijiste a la cara cuánto me amabas Cada cosa que te decía lo complicabas Siempre cambiabas un tema diferente Porque me escogiste, no me querías suficiente Tuviste que ser sincero con el corazón Ya que el tiempo a él le dio la razón Tu mente decía a tu boca que me querías Pero tu corazón a tu mente contradicía Pero no te tengo odio, te tengo estima Te deseo que te vaya bien en esta vida Solo te pido que cuando ames otro hombre Hazlo con el corazón y guarda ahí su nombre No creas la sombra de mi luz, no sentiste Otra estrella que se esfumó Temo a que nos perdamos y quiero que nos Vivir ¿Dónde estás tú? Todo fue como fantasías ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginaría ¿Dónde estás tú? Todo fue como fantasías